El siguiente programa es categoría A, para adictos y adictas a las motos. Hubo un día que me encontré caminando por la calle y de la nada vi estas dos motos y este charco enorme también. Miren, 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 miren lo que tenemos aquí mis brothers. Dos motos bastante similares, dos motos muy parecidas, les presento. La tradicional, la muy conocida Dayton Scrambler Revolution 250 y la IGM Rally 250 a su lado. Dos motos muy buenas, dos motos que tienen estilos similares. Es más, con tan solo decirles que comparten desde las llantas los discos de freno, les digo que prácticamente son motos, yo diría un 80% similares. Un 70, 80% similares, 30% tienen sus pequeñas diferencias que el día de hoy las vamos a conocer muchachos. Así que mis brothers, saquen sus palomitas, saquen sus snacks porque aquí vamos a conocer las diferencias que diferencian a estas dos motocicletas. Así que mis brothers, ya saben, primeramente vamos con nuestra intro y comenzamos con este video. A ver mis brothers, el motor no les digo que vamos a empezar por allí porque es el mismo, o sea, ¿qué saco yo diciéndoles de este motor? Dice Daytona, tiene el radiador colocado de esta manera y acá dice IGM y tiene el radiador colocado de esta otra manera. La verdad es que no saco nada, entonces. El motor es el mismo en las dos, no hay diferencia, las dos tienen caja de 6 marchas, las dos tienen un árbol de levas, dos válvulas, como les comento es radiador, potencia de 18 caballos, torque de 17 newton metro. Entonces no hay diferencia en ese sentido, así que bueno, nada más que decirles, motor exactamente igual. Así que bueno, vamos a empezar con esta parte, las barras son las mismas en ambas motos, las direccionales también son las mismas, así que no hay diferencia en ese lado. Donde sí hay una diferencia es en el faro, miren este faro, es como de la Daytona Scrambler clásica, con lupas por todo lado. 13 lupas para ser exactos, mientras que la de acá, la Revolution, tiene esta farola que tiene lógicamente sus lupas de arriba, pero en el centro tiene este tipo de lupas también, pero distinto. Así que allí la primera diferencia. Segunda diferencia muchachos, la Scrambler viene solamente con este guardalodo, mientras que la de acá, la IGM, viene con un doble guardalodo, o sea, este de aquí y el de abajo, que es el mismo que el del Scrambler. Miren cómo se ven de lejos, se ven guapas. Ya me dirán ustedes en los comentarios cuál les parece más bonita. Entonces muchachos, el guardalodo, como les repito, es el mismo, metálico, no es plástico el de acá, ambos son metálicos, esta viene con este guardalodo extra, que lo pueden retirar. Aquí pueden apreciar, esta de aquí está retirada, y esta es la IGM Rally, ahí está. Así que allí, una cuestión interesante. Así que, primera diferencia, el faro y el guardalodo. Bueno, segunda diferencia sería el guardalodo. Después, en la parte delantera, realmente no hay más que decirles, ambas tienen llantas de la misma marca, Manlung, la misma medida. Miren, esta también dice Manlung en esta zona, la misma medida. Tienen disco de freno, el mismo disco de freno. Algo que me acaba de llamar la atención es que este Scrambler ha venido con la pinza en color gris, y la de acá viene con la pinza en color negro. No es una diferencia tampoco tan abismal, ¿no? Pero hace la... le da su toque, le da su toque, que tenga ese detalle en gris allí. Entonces, diferencia a favor de la Scrambler Revolution. Siguiente cuestión, muchachos, ahora sí, relacionado al motor. Tenemos aquí este tubo de escape del Scrambler, que como pueden apreciar, es en este tono cobre, y va por la parte inferior del motor. Y aquí mismo tenemos un cubre cárter, allí pueden apreciarlo. Bueno, en la IGM Rally, el tubo de escape es más sencillo. Obviamente también es por el diseño del escape, y ya les muestro. Este de aquí, el tubo de escape sale por aquí, color negro normal. Tiene aquí un cubre tubo para que no te quemes. Y miren la salida de la IGM, una salida que es alta, elevada. No viene con cubre cárter. Entonces, esa es una diferencia. ¿Por qué? Porque la Scrambler tiene el tubo de escape que sale en la parte de abajo. Y un tubo, pues, un poquito más diseñado con el estilo de la moto. Para mí, al menos. Así que, bueno, ya me dirán ustedes, cuestión de gustos, cuál prefieren. Entonces, allí otra diferencia. El Scrambler viene con un cubre cárter, y el tubo, lógicamente, es distinto. Mientras que la de acá, tiene un tubo normal, y la salida también es diferente. Otra cosa, el chasis también es totalmente distinto. El del Scrambler, además de que es rugoso el chasis. La pintura se siente rugosa. Es un chasis que llega hasta la parte del motor, lo abraza, y de allí el motor se vuelve como parte del chasis. Mientras que en la IGM, el tubo va así, como pueden apreciar. Toda esta parte sostiene al motor y regresa. Entonces, como que me gusta más el chasis de la Rally. Y también, para hacerle mantenimiento, este chasis deja descubierto el cilindro y el motor, más fácil. Mientras que el de acá, si quieres calibrar las válvulas, te toca sacar el tanque. Así que, un poquito más complicado del Scrambler. Punto para cada una, la verdad. Siguiente diferencia. Los estribos de esta moto son negros, pero son menos puntudos que de la Scrambler. La pata de freno también es diferente. Miren esta pata de la IGM y del Scrambler. Es lo que les decía, es más puntuda los estribos del conductor de la Scrambler. Y la pata de freno también es un poquito diferente, ligeramente. Pero, obviamente, allí yo creo que el Scrambler le gana. En cuanto a los posabies del acompañante, la IGM Rally tiene unos posabies con caucho, sí. Pero que lo siento de una calidad regular. Mientras que del Scrambler, pues, no tienen el caucho. Pero lo siento, pues, de una mejor calidad, ¿saben? Igual son ideas mías, pero lo siento así. En cuanto a la cadena, esta es doradita, paso 520. Y en la IGM, pues, es negra, paso 520 también. Y otra cosa, el cubre cadena es plástico en la IGM. Y en la Daytona es metálico, allí lo pueden ver. Es incluso de aluminio. Así que por allí otra diferencia de estas dos motos. La verdad, hay cosas que difieren mucho en las dos. Lo que sí de las dos me parece que es lo mismo, es este guardalodo que tiene y portaplaca con las direccionales. Yo lo veo que es de la misma calidad. Incluso este de la IGM tiene esta textura rugosa. Entonces, ahí pueden ver que es de la IGM. Y del Scrambler, pues, yo creo que sí es el mismo realmente, es el mismo. Entonces, en este lado, pues, ahí sí están empates. La luz de stop, de verdad, les digo, me gusta más de la Scrambler. Miren, de la IGM es así. Las agarraderas son de esta manera. Y de la Scrambler, miren qué bonita se ve la luz de stop. Las agarraderas son similares, la verdad, no se diferencian mucho. Pero estas se pueden extraer sin ningún problema. De esta IGM habría que ver, como les digo, es nueve. Entonces, todavía no, no, esas no se pueden sacar. Vienen soldadas. Entonces, eso es un punto que no me convence. Prefiero que se puedan extraer. En cuanto al asiento, la verdad, un asiento pequeñito en ambas. Un asiento bastante bien elaborado. O sea, cada una tiene su estilo. Así que, la verdad, allí yo lo dejo en un empate. El tema del asiento. Tanque de gasolina, igualmente, es un tanque, cada una lo maneja su estilo. Con bisagra este de acá. Del Scrambler tiene su estilo propio. Con bisagra igualmente. Así que, repito, es el estilo personal de cada moto. Otra cosa en donde sí hay diferencias en los mandos. De la IGM se sienten un poquito de otra calidad, ¿no? De una calidad inferior. Del Scrambler tampoco es que sea la gran maravilla. Pero, tiene su sensación. Como que te da un tacto mejor. Me parece que estas nuevas versiones han traído otros mandos. Porque la anterior, si yo no mal recuerdo, tenía los mandos, las piñas metálicas. Y estos ya lo tienen de plástico. Entonces, ya voy a revisar. Hay motos de personas a quienes les he vendido. Y ahí les reviso. Pero yo creo que eran metálicos. Entonces, en este caso, los dos están de plástico. Así que, pues, están, yo diría, al mismo nivel. La diferencia es que la Scrambler tiene al lado derecho una piña. Con las luces direccionales, luces principales. Que, de hecho, esto ni siquiera funciona. Porque la moto, al rato que tú la enciendes, enseguida prende las luces bajas. Entonces, es algo raro. Y, bueno, la IGM tiene aquí un mando por separado del switch y corta corrientes. Y del lado de acá tiene todo. Entonces, pequeñas diferencias que igual toca analizar un poco más a fondo después. Otra diferencia muy notoria es el tablero. De la IGM es totalmente digital. Con un botón que indica las revoluciones, el kilometraje total, el kilometraje parcial. Y de la Scrambler es un tablero mixto. Con indicador de revoluciones análogo. Hay una parte en digital que te indica la hora. Que te indica el kilometraje total, el kilometraje parcial. La luz alta, si la tienes encendida, te indica en esta zona. Entonces, es un poquito más grande. Y, bueno, a criterio personal siempre me gusta un tablero que tenga el indicador de revoluciones así análogo. A criterio muy personal. Entonces, este tablero se ve bonito. Pero este de acá me gusta mucho más. Este incluso tiene aquí una luz que te prende cada vez que tú aceleras la moto demasiado. Entonces, ese es un punto a favor, yo diría, de la Scrambler. Y, bueno, el manubrio también cambia. De hecho, hasta las bases que lo sostienen cambian, miren. Esta de acá es de la IGM, sencillitas. Y esta de acá es de la Scrambler. Un poquito más doble. Incluso, miren, tiene acá abajo este logo. En la Scrambler. Allí lo pueden apreciar. Y no se crean que no lo tiene la IGM. Allí está en la IGM también. Un poquito más pequeño en la IGM, pero está presente. Entonces, vaya. Allí todas las diferencias que tienen estas dos motocicletas. Obviamente, también los espejos cambian porque en la IGM van en esta parte. Mientras que en la Scrambler van en esta parte. Ya dependerá de cada uno de ustedes donde prefieren que lleve los espejos. La bomba de freno es la misma. Así que, de este lado, empatadas. Entonces, mis brothers. Estas son algunas diferencias entre estas dos motocicletas. Cuéntenme. ¿Cuál de las dos de ustedes prefieren? ¿Cuál les parece más atractiva? ¿O cuál de estas dos se compraría? Ya saben que los precios les dejo abajo en la descripción. Al igual que mi número para que me escriban y me digan. Yo quiero la IGM Rally o quiero la Dayton Scrambler o quiero la Tupo Racer, la Tupo SX2 250. Cualquier moto que aquí tenemos una gran variedad. Eso nada más, mis brothers. Ya saben. Manejen con precaución. Alimenten a los animalitos de la calle. Ya saben que nos vemos en la ruta. Chao, chao.